Nuestro referente, nuestro jugador de Liverpool, está pasando por su momento más crítico. Su familia está secuestrada, su papá. Aquí lo tenemos. Lucho, ¿cómo te encuentra Luchito? Tu papá, tu papá, hoy es el día, hoy es el momento que te lo van a entregar. Mane Díaz, quien se encuentra secuestrado, el LN. ¡Quién lo entrega! 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 ¡Quién lo entrega